Música Más tarde, solo golpearlo. Está bien. ¿Qué traes? ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¿Estás molestando a mis amigos? Prepárate para sentir el trueno. Cuidado con mis pies. Mis pies están locos. ¿Qué me ves? Soy una ráfaga. ¿No has visto el estilo del oso? ¿Sólo has visto la mani? Oh, el estilo del mono. Oh, ahí te va la amigora veloz. ¿Quieres golpearlo? Está bien. Está bien. Inténtalo de nuevo. Un poco más duro. ¡Venta! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!